Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Cordial saludo. Este domingo se llama el Domingo Letare o el Domingo Gaudete, que es el Domingo de la Alegría. Y si ustedes ven en el ornamento, en muchas partes se celebra con el ornamento rosado, una cosa insólita. Muy lindo lo que dice San Pablo, estén siempre adentros. Para Dios la alegría es parte de lo que Él mismo es. Cuando se ama hay alegría, cuando compartimos en familia hay alegría. Todo lo que en esta Navidad hacemos de buñuelos, de natillas y de compartir y de poner arreglitos de Navidad, etc. es signo de la alegría que tenemos que tener todos. Pero Pablo dice algo más, no apaguen el fuego del Espíritu. Es el Espíritu el que produce el amor y la alegría, no lo apaguemos. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Amén.